Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas Abrí la puerta y te encontré, con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché, dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí, que te perdone, que es mejor así Que continuar en mi morada, esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise, como a nadie amé en la vida Puse luto en mi cama y en mi memoria, rosas blancas Y puros viejones de Linares compá Pura lumbre, con carácter norteño Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise, como a nadie amé en la vida Puse luto en mi cama y en mi memoria, rosas blancas Humberto, hontanos cocoñitos Ay, ya no hay Puro carácter El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró a la cara, ay que medio le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró a la cara, ay que miedo le dio Cuando llega el cacharrero, ofreciendo en su negocio, entonces viene el chinito, montadito en su burrito Era la primera vez que llegaba a la ciudad Y le causa admiración, el grito del cacharrero, ay chinito, montañero, cuando le grito al espejo Espejito que se la Que se la, que se la, que se la Espejito que se la, que se la, que se la, que se la Espejito que se la, 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 que se la Que se la, que se la, que se la Come el chinito El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró a la cara, ay que medio le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró a la cara, ay que miedo le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró a la cara, ay que miedo le dio Cuando llega el cacharrero, ofreciendo en su negocio, entonces venía el chinito, montadito en su burrito Era la primera vez que llegaba a la ciudad Y le causas admiración, el grito del cacharrero, al chinito montañero Cuando le grito al espejo, espejito que se la, que se la, que se la, que se la En algún lugar del mundo estarás, no sé con quién Una cosa te aseguro, que si eres feliz con él Estaré contento yo también, estaré contento de saber que vives bien Esperando tu regreso, otro amor, nunca busqué Y ya casi soy un viejo, porque siempre te esperé Ya mi juventud atrás dejé, mis mejores años, de mi vida te entregué Esos hijos que ahora tienes con él, debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchabas, ese día que te casabas, lo debí escuchar también Y todo es para adelante, carácter norteño Y échale mi compa Juan Tavares, liberación Ya mi pelo pinta ganas y de ti no supe más Y si me muero mañana, sé que nunca lo sabrás Pues ya muy cansado de esperar, te seguí queriendo cada día más y más Esos hijos que ahora tienes con él, debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchabas, ese día que te casabas, la debí escuchar también Y ahora con mis amigos, carácter norteño Fui a visitar a papá, le dije papito yo vengo a pedirte Que controles a mamá, que de un tiempo acá se ha vuelto metiche Cuando voy llegando a casa y encuentro a la fiera bien enfurecida Esa la que es mi mujer, se puso a platicar con su querida suegra Y fíjate mi hijita, que no lo tenía una novia Una novia muy bonita, pero la cambió por ti Fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito Parecía muñequito, que exhiben en la boutique Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita Y puro carácter norteño Y ahora con nuestro amigo Lolo Y sus líricos de Terán Cuando voy llegando a casa y encuentro a la fiera bien enfurecida Esa la que es mi mujer, se puso a platicar con su querida suegra Y fíjate mi hijita, que Lolo tenía una novia Una novia muy bonita, pero la cambió por ti Fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito Parecía muñequito, que exhiben en la boutique Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita 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 De San Luis, capital cotocina Conocí a una mujer que hasta ahorita No he podido arrancarla de mí Y su amor sabe como la lima Algo amargo pero me fascina Y a su lado me siento feliz Es coqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Me confunde y no sé qué decirle De lo estúpido va lo sublime Y con besos me borra el rencor De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no sé lo que siento Y puro carácter norteño Y ahora con nuestro compa Tomás Úñiga El potro de Santana ¡Ánimo viejo! Es coqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Me confunde y no sé qué decirle De lo estúpido va lo sublime Y con besos me borra el rencor De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no sé lo que siento Puro carácter norteño Y los tiguríos ¡Estejo! Voy a empezar mi relato Con alegría y con afán Voy a empezar mi relato Con alegría y con afán En el pueblo de Abolato Se vuelve un hombre caimán En el pueblo de Abolato Se vuelve un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla ¡Oiga! ¡Puro sabor! Un día que me fui a bañar Por la mañana temprano Un día que me fui a bañar Por la mañana temprano Vi un caimán muy singular Con cara de ser humano Vi a un caimán muy singular Con cara de ser humano Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Lo que come ese caimán Es digno de admiración Lo que come ese caimán Es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán Come queso y come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Con amor te busqué un colmenar Te llevé de la mano No dormí fabricando la miel Que te alimentara Con el polen más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansabas Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilabas Y te sentía Abeja reina que misionabas Abeja reina de una colmena Abeja reina de oro y cedad Y no sabías Abeja reina vendría mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que querías Felicidades mi carácter lo que yo Y ahora con el señorón Eliseo Roble Yo les bendiga Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinaras Desayunas javier con champán Todas las mañanas Te podrán soborrar pero nunca Te darán su sombra El amor mi querida señora Con nada se compra Y te sentía Y te sentías Abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena Abeja reina de oro y cedad Y no sabías Abeja reina vendría mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que quería ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Quién te cobijará? Se agüitan Se agüitan Con carácter norteño Y échale con pojo a José Luis Y dale un bebé Hice un disco amarilí Con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Que como era su amigo Sincero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que como era su amigo Sincero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoje el alma de un ser Ya fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Que recoje el alma de un ser Ya fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Marilí queda tan buena Todo el mundo la quería Marilí queda tan buena Todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo Sincero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Yo como era su amigo Sincero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoje el alma de un ser Ya fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Que recoje el alma de un ser Ya fallecido Que recoje el alma de un ser Lo tenga con él Allá en su santo reino Vamos, vamos, vamos Flash Música 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 El tiempo me enseñó Que el rojo es pasión Es fuego ardiente Es fuego ardiente De felicidad Con rosas rojas Yo demostraré mi amor El dulce amor Que en mí nació Que en mí nació Cuando te vi A diario te enviaré Mil rosas de color El amor Tu casa cubriré Tu casa cubriré Me aceptarás Con rosas rojas Yo demostraré mi amor El dulce amor Que en mí nació cuando te vi Con mis rosas la pasión Que yo siento por ti Cada rosa roja es Un símbolo de amor Con rosas rojas Dios Te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi El tiempo morrerá Tal vez mía será Si yo te conquisté Fue nada más Con rosas rojas Dios Demostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi Y en la pantalla Nuestro amigo Paco Silva Y su tropa colombiana Bueno, pa' mi compadre Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más Ya no más No, 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 no No me quiten ese disco Te lo vuelvo a repetir Porque está muy sabrosido Y yo no me quiero ir Ya sí no más Ya sí no más Un pasito adelante Y otro para atrás Ya sí no más Y así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Por allá, para mi amigo, Miguel Gracia, y el Coyotito que, ¡saludos! ¡Pagosa! Quien está sentado allá, la alegria se le refleja, tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja, que separe la gordota, para que baile con el flaco, y si la ves en la boca, le pongan un tacona, 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 no, 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 no me quiten ese disco, me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito, y yo no me quiero ir, y así nomás, ay, y así nomás, un pasito adelante y otro para atrás, y así nomás, y así nomás, un pasito adelante y otro para atrás, Tanja, 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 tanja Ay hombre Con mucho sabor, con mucho sabor Juan Cristerna, mi primo, un abrazo Con ustedes, Pablo Silva, mi carácter norteño